Saber quién es esta persona que tiene tal vez sus mismos gustos en cuanto a lectura y es una historia, digamos, que hecha para los amantes de los libros y hecha a la vez también, de acuerdo a la edad de la protagonista, para adolescentes es una historia bien urbana y de adolescente y me gustó bastante la forma en que se va llevando esta historia desde el inicio donde ella trata de saber quién es esta persona y su descubrimiento y ya cuando la empieza a conocer mejor, ¿qué te pareció a ti la película? Sí, sí me gustó, no me atrapó mucho porque obviamente el público, como tú le dijiste al cual va dirigido es el público adolescente, entonces allí ya hay cierto distanciamiento generacional pero lo que he observado y lo que me ha llamado la atención es que, como tú también lo has dicho es el año 95, 97 y es una película que es un homenaje a las tradiciones, a la forma tradicional de ver el mundo, de hacer el mundo por ejemplo, una de las escenas, como tú lo has dicho también, es una niña, un adolescente que gusta mucho de leer y vemos en una escena cuando quería abriguar un tema lo que la muchacha hace y lo que antes hacíamos todos nosotros era ir a la biblioteca salía de su casa, iba con su bicicleta o tomaba el autobús, llegaba a la biblioteca sacaba cinco libros y de ahí buscar, recopilar información y escribirlo sobre hojas, sobre un cuaderno esa era la forma tradicional y más rica, creo, más productiva de indagar, de buscar información pero ahora no, ahora simplemente uno pone en Google, Wikipedia y ya toda la información del mundo en menos de un segundo entonces se trata de capturar esa tradición del Japón y del mundo actual en otra escena también vemos que el muchacho del cual está enamorada la personaje femenina es un luthier, hace instrumentos musicales, precisamente hace violines y vemos la paciencia de cómo lo talla, de cómo en el sótano de la tienda de su abuelo está trabajando con tanta delicadeza elaborando estos violines entonces es un homenaje a esa época que nunca volverá volverá raras veces pero no de la forma como antes nosotros veíamos el mundo nosotros que somos los que sí íbamos a la biblioteca y teníamos que trabajar de esa forma y el estudio Ghibli ha peregrinizado estos momentos y para mí una de las mejores secuencias de la película es que es casi al final es cuando ya llega este muchacho que había ido precisamente a Italia para llevar un taller con un luthier italiano un fabricante de instrumentos musicales cuando llega, llega de madrugada e invita a la muchacha a salir de su casa para ver la salida del sol y tú notarás Leo que esa salida del sol es prácticamente está dibujada, son dibujos animados pero pareciera que estuviese filmada porque es de una perfección tal perfección tal que vemos que segundas segundos el sol está emergiendo de entre las nubes es precioso el acabado, el trabajo artístico de estos monstruos del estudio Ghibli yo menciono detalles porque esta película como te lo dije, por el público al cual está dirigido no me atrapó entonces yo capto estas otras bellezas que se encuentran en la película, Leo bueno, sí, a mí sí me gustó bastante porque me sentí identificado con los personajes y también cómo evoluciona la protagonista que cuando conoce a este chico él como que ya tiene, desde joven ya tiene decidido qué es lo que quiere en su vida y este saber de qué hacer con su vida es algo que la protagonista, la chica, no sabía ella solo sabía que le gustaba leer pero no sabía qué más hacer y eso hace que se produzca en ella un interés por averiguar qué es lo que quiere hacer en la vida y por eso es que ella se dedica a escribir y les muestra este escrito primero al abuelo creo del chico y esto hace que nazca en ella el deseo de querer ser algo en el futuro creo que eso es lo que hace que ella se sienta atraída por el chico porque es una persona que sabe lo que quiere y eso se lo contagia a ella y ella imita eso para también saber qué es lo que quiere hacer en la vida y otro detalle también que he visto no solo en estas películas en casi todas menos en La tumba de las luciérnagas que a pesar de que en este caso es una película así urbana, casi realista hay una parte como de un ensueño donde ella sale a volar por toda la ciudad con un gato y este volar es algo constante es un señor Ghibli es algo constante en todas las películas que hemos visto donde los personajes vuelan y vuelan y tienen en algunos es parte de la fantasía de los niños en otros casos es por un sueño en otros casos es porque son seres como mitológicos como en el cuento de la princesa Kaguya o son mundos mágicos como en el viaje de Shihiro pero siempre vuelan siempre están volando en algún momento y es algo que en esa película a pesar de que es más urbana o más realista se dio ese tiempo para mostrar ese detalle de los personajes siempre volando por los aires Sí, sí, sí tienes razón es un sello indistinguible distinguible del estudio Ghibli si es que hay un acto de volar dentro de una historia moderna pues tiene que ser soñado por alguno de estos protagonistas pero siempre tiene que haber por allí un esbozo de la acción de volar bueno, entonces sí es recomendada esta película pero más recomendada para que lo vean con sus hijas adolescentes o hijos adolescentes para aquellos, para nuestros compañeros que nos estén observando ¿Qué tenemos a continuación, Leo? Así es, pasamos